Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos al segmento de conversación y entrevistas en a las 8.45 por Canal Antigua. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en esta primera parte vamos a conversar con nuestro amigo Ramón Parellada, columnista del diario Siglo XXI y director del Centro de Estudios Económicos Sociales CES, sobre un tema sumamente importante para todos aquellos que queremos vivir nuestra vida y ganarnos la vida de manera honrada. Y que nos preguntamos por qué en Guatemala no hay suficientes fuentes de trabajo o que si nos queremos cambiar de empleo porque queremos mejorar y vemos que ya hemos topado donde estamos, no encontramos donde nosotros podamos, pues bueno, alcanzar esa mejora en nuestra vida y en la de los seres queridos que dependan de nosotros. Hay una razón por la cual no lo logramos. Y de eso vamos a hablar con Ramón, aprovechando la noticia del Ministerio de Trabajo ayer, que calculan que en promedio, y que quede claro que este es sólo el promedio, en Guatemala, crear una fuente de trabajo, tiene un costo de 100 mil quetzales. ¿Se imagina eso? ¿100 mil quetzales? ¿Cuántos tienen 100 mil quetzales en el bolsillo para decir, vaya, yo voy a poner mi empresa? Y eso, que nosotros pues conocemos actividades, tanto Ramón como yo, en la cual el costo de crear una fuente de trabajo puede llegar a ser 300 mil, 400 mil, hasta 500 mil dólares. Una fuente de trabajo. Y luego pues, estas actividades que implican una alta inversión de capital son ahuyentadas de nuestro país. Y luego, nos preguntamos, Ramón, ¿por qué no encontramos trabajo o un trabajo donde nos paguen más? Buenas noches, Ramón. Bienvenido a las 8.45. Buenas noches, muchas gracias. Efectivamente, la diferencia que hace que un trabajador en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país donde hay más capital invertido per cápita, donde comenzaron invirtiendo antes, gane más, es precisamente por eso, porque hay más ahorro, ha habido más inversión de capital, esto es, ha habido más inversiones en fábricas, en herramientas, en maquinaria, que incrementa la productividad. Y todas estas inversiones han generado empleos permanentes, mejor pagados, y han incrementado la demanda del trabajo. Es decir, lo que han hecho es elevar los salarios hacia arriba. Al demandar más trabajadores, levantan los salarios hacia arriba. ¿Qué pasa en Guatemala? En Guatemala, hasta el momento, hay muy poco capital invertido. Entonces, hay también menos empleos generados y hay menos demanda de trabajo. Por lo tanto, los salarios son más bajos. Entonces, si queremos tener mayores oportunidades de trabajo, si queremos tener más y mejores empleos, lo que necesitamos es invertir más capital. ¿Qué quiere decir invertir más capital en Guatemala? Darle la bienvenida al capital propio y al extranjero, en fábricas, en herramientas, en tractores, en camiones, en lo que sea, para poder generar estos empleos que tanta falta nos hacen. Bueno, una inversión en un camión, por ejemplo, pensemos, son 20 mil dólares, 120 mil quesales, uno barato. Esto, por lo menos, para poder generar uno o dos puestos de trabajo, hay que invertir 120 mil quesales, ya de entradita. Ahora, los camiones, bueno, no, estamos hablando casi de 200 mil quesales, porque te tienes que poner la carrocerita. Cuando te das cuenta, los empleos, las inversiones de capital van desde los 100 mil, es el 100 mil que sale es el promedio. Puede haber algo más bajo como poner un restaurante sencillito, una cocinita sencilla y una venta callejera de comida, hasta, por ejemplo, una inversión en minería, en petróleo, en hidroeléctricas, en farmacéuticas, donde la maquinaria es muy cara. Entonces, puede llegar incluso a 10 millones de quesales, en otros países, entre uno y dos millones de dólares puede ocurrir, que sea la inversión para generar un puesto de trabajo. Entonces, ¿qué necesita Guatemala? Generar, permitir que venga más capital. Y el capital solo va a venir si hay más seguridad y menos riesgo. Más seguridad, que es lo que nos falta tanto, ¿no? Seguridad y Justicia. Y una de las preguntas que creo yo es importante hacer es, ¿y quién es que hace esas inversiones? Las inversiones las hacen las personas que tienen alguna idea, que tienen los capitales o que buscan los capitales, que han tenido, digamos, los empresarios, los emprendedores, que de alguna manera tienen un proyecto, ven algo que hace falta, ven algo que puede crearse, crear riqueza, y ven también que hay factores de producción, que hay mano de obra, que hay recursos, que pueden utilizar y combinar. Entonces, esta gente trata de convencer a otras personas, los que tienen los ahorros, los que tienen el capital guardado, a los bancos, para que les den un préstamo, para que les den capital a riesgo, que es invertir también en la sociedad, y con eso comprar la maquinaria, construir las fábricas, para invertir. ¿Qué pasa cuando se crea una fábrica? Cuando se crea una fábrica, se contrata gente, para poderla trabajar. Ya hubo un capital inicial, que permitió construir la fábrica, con lo cual se le dio trabajo a muchas personas, para también poner la maquinaria, contratar la energía eléctrica, y con la mano de obra, combinada con este capital, se empieza a generar un producto. Obviamente, todas estas máquinas son muy productivas, y van a generar una reducción en los costos unitarios, en los costos de los productos. La empresa va a ser muy competitiva, entonces, y va a ir a competir al mercado, bajando los precios, si es que quiere vender más que los demás. Bajar los precios implica un aumento del poder adquisitivo a las personas. Con este aumento del poder adquisitivo, estamos subiendo los salarios reales, se están subiendo los salarios reales de las personas. De alguna manera, se están subiendo los ingresos reales de todos los guatemaltecos. Todo esto, Ramón, pues bueno, suena indiscutible, y así es. Si en Guatemala queremos progresar, y que todos mejoremos nuestra calidad de vida, tenemos que entender que necesitamos que haya inversión, que transforme los recursos que hay en nuestro país en riqueza. Y alguien tendrá que utilizar su mente, para descubrir cómo se pueden utilizar estos recursos, y, por supuesto, conseguir el capital necesario para hacer esa transformación. Sin embargo, algo tan sencillo de entender, y sobre todo, cuando lo explican conocedores, como Ramón Parellada, del Centro de Estudios Económicos y Sociales, no es tan fácil. Pero suena, no suena complicado. La pregunta específica es, ¿por qué se ha complicado tanto la situación? Bueno, no a nivel gobierno. Ahorita dejemos a un lado, porque es fácil entender cómo los gobernantes, no solo los actuales, sino los anteriores, se han dedicado a obstaculizar la inversión, más que a permitirla. Pero lo que a mí me llama la atención es que en muchas ocasiones, esos obstáculos que nos ponen los gobernantes para poder crear riqueza, que implica creación de más y mejores fuentes de trabajo, es apoyada por muchos de aquellos que se verían beneficiados por esa inversión. ¿Por qué, Ramón? Por ignorancia. También durante mucho tiempo se grababa también a los bienes de capital. Por ejemplo, si alguien quería traer una máquina o un tractor, algunos tenían aranceles. ¿Por qué? Porque se cree que ya por sí el que tiene capital tiene que empezar a pagar impuestos de entradita. Entonces hay una mala percepción. El que tiene capital, un bien de capital típico es que en vez de estar arando con asadón, pues hare con un tractor y con un tarado. Esto ya incrementa la productividad más de 100 meses o más de mil meses. Entonces, debería de facilitarse, de no grabarse, de no impedirse que vengan los bienes de capital. Porque los bienes de capital nos enriquecen, nos hacen más productivos. Entonces hay una ideología y una mentalidad anticapitalista. Y esta es la realidad de nuestro medio y hay que explicarla. Porque capital es pasar de un asadón o de cortar a mano a pasar a un tractor. O pasar de un machete a una motosierra. Y así, en la medida en que se va sofisticando la maquinaria, vamos mejorando, incrementando la productividad y bajando el costo unitario, el costo de cada bien. Y esto es lo que cuesta entender. Y esto es lo que cuesta explicar. En Guatemala, ¿cómo nos encantaría poder tener una línea larga de producción? No tenemos ninguna línea de ensamble de automóviles. Tampoco está el mercado aquí para tenerlo, ¿verdad? La ubicación es buena. Se podría tener una línea para el sur de México, para toda Centroamérica y parte del norte de Sudamérica. No sería mala idea. Pero no se dan las condiciones. Pero sí tenemos suficiente mano de obra, bien calificar. Y aquí en Guatemala tenemos bastante gente que trabaja muy bien, pero no tenemos las demás condiciones. Energía eléctrica muy cara, impedimentos, nos cobran aranceles a la entrada, nos cobran antes de empezar a producir. Nos quitan ese impulso. En vez de apoyar, nos quitan ese impulso. Y la mayoría de ese dinero, no solo el impulso, porque también nos quitan el dinero que podríamos estar invirtiendo en creación de riqueza. No los quitan los gobernantes por medio de impuestos que, pues bueno, tenemos que reconocer la realidad de nuestro país como lo hemos hecho en tantas otras ocasiones. La mayoría de ese dinero que podría estar creando fuentes de trabajo productivas va a parar a los bolsillos o, bueno, a las cuentas monetarias de funcionarios corruptos. Y por eso no hay presupuesto general de la nación que alcance. Y no va a alcanzar nunca. El problema de Guatemala no son los ingresos. El problema de Guatemala es el gasto del presupuesto. Gastamos demasiado, gastamos más de lo que nos ingresa. Bueno, gastan los gobernantes. Me refiero al país y a los políticos. Pero por eso es que no se ordena la casa. Y mientras no se ordene la casa, mientras no se le ponga unos candados constitucionales a ese gasto, no se va a lograr hacer nada. Mientras no se pongan límites. Y te quiero agradecer este comentario, Ramón, porque es perfecto para introducir nuestro próximo tema. Ah, sí, es verdad. Que es las supuestas leyes de transparencia que se están discutiendo en el Congreso. Y para eso nos va a acompañar el abogado Mario Archila. Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros a las 8.45.